Vete ya, pequeña flor temprana con sabor amar Vete ya, ahora que aprendiste ya sola a volar Vete ya, camino de otra orilla y otra libertad Vete ya, y déjame en silencio con mi soledad Vete ya, ahora que el reproche no nos puede ir Vete ya, y llévate la noche que te conocí Sin hablar, que valen las palabras y el amor se va Vete ya, y no me tengas pena que sabré olvidar ¿Qué será de ti? ¿En qué brazos pequeñas sentirás vivir? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? Sé que encontrarás amores como el mío Pero de tu edad Y que olvidarás con otro amor temprano Mi amor, doña ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? ¿Qué será de mi vida sin tenerte a ti? ¿Quién, quién, 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 En los caminos que yo anduve ayer, ¿quién te gozará sintiéndote en su cuerpo cada noche? ¿Quién te gozará sintiéndote en su cuerpo cada noche?